¿Cámara grabando? ¿Te graban? ¿Te graban? ¿Te graban? ¿Grabándose? Es una historia que rompó a todo el mundo Es una historia de amor y dolor Los mexicanos desde el coro al mundo Estaban llorando por un futuro mejor Los braceros, las especialas y los gringos Discriminando su labor Se revelaron y se hicieron los machucos Los machucos de mi nación Rosas y espinas Rosas y espinas Son los chicanos, los pachucos Y despecemos nuestra pasión Cuando lograron en el sueño americano Un gran imperio de pasinos y danzón Pero un gringo indigante italiano Nació la guerra de poderes y traiciones Llegó la muerte y la mente deseó Porque el que puede tener poder Porque el que puede tener poder se lo tiene Y el que lo tiene todo lo perdió Llegó el que puede tener que tener poder Rosas y espinas Rosas y espinas Así bailamos, nos queremos, disfrutamos Y defendemos nuestra pasión Vamos bailando, nos queremos, disfrutamos Un aplauso No me ha contributo a mi raza Que en los cincuentas la sangre se corrió Nacieron muchos México-americanos No olvidaron su tierra y su pueblo Quiero que en día todos como hermanos Seremos todos una salvación Los fronteras, los inmigrantes, los domados Es la esperanza que Dios nos prometió Rosas y espinas Rosas y espinas Los fronteras, los fronteras, los fronteras Los fronteras, los fronteras, los fronteras Mis casalitos en mi corazón El fronteras Recuerde tonteras, los fronteras, los fronteras